El director Shinichiro Ueda nos deleita con la película One Cat of the Dead. Nos remontamos a 2017 y después de verla, lo vas a entender todo. Vas a pasar de estar viendo una película de serie B de zombies a una joya divertidísima. Los primeros 37 minutos de la película fueron rodados en una sola toma. No dejes de grabar, es la traducción del título original Camera Otomeruná. Se necesitaron 6 intentos para realizar la toma sin cortes que componen estos 37 minutos. Recaudó mil veces más de lo que costó. La película tenía un presupuesto de 27.000 dólares y recaudó más de 60 millones. La secuela titulada One Cat of the Dead Mission Remote se realizó en un mes y se subió a YouTube para que la gente lo viera gratis. El director Michel Azanavidzius lanzó una nueva versión de la película titulada Coupez, estrenada en 2022. One Cat of the Dead fue rodada en 8 días y revolucionó el cine porque no solo hablamos del género zombie, da un vuelco completo al metacina. Es una historia macabra entre la comedia y el apocalipsis zombie que te va a sorprender sin ningún tipo de duda.